Es la segunda obra más grande de la provincia en kilómetros, porque en total nosotros, uniendo la escuela 811, porque esto pertenece a los caminos de la realidad del proyecto que ha llevado el gobierno provincial, con la escuela Caberbo de San Agustín, así que estamos alrededor de un tramo de 16 kilómetros en total. Y lo importante, que en ese corredor están los 15 tambos que producen un millón y medio de litros de leches por año. ¿En ese corredor? En ese corredor, por eso esto se le llama un corredor productivo, más que un camino de la realidad. Entonces la idea quedó perfecta, en total fue una obra que nos giraron 167 millones de pesos, 93 para nosotros, para San Carlos Norte y el resto para San Agustín. Y bueno, trabajaremos... El sistema es que está compuesto por productores, la parte del gobierno de la provincia y la parte del gobierno nuestro, que armamos una cuenta corriente, donde todos somos partícipes de esa distribución del dinero. Lo bueno es que tuvimos aceleración, rápidamente tomamos decisión, hicimos un concurso de precios y pudimos concretar la semana, hoy van a ser 15 días, pudimos a través del concurso de precios cerrar un precio aceptable y ya tenemos abonadas las 9.000 toneladas, que son 87 millones de pesos, que se giraron ya a la empresa que ganó el concurso de precios. Con esto ustedes aseguran que está el material para colocar... Completamente. Todo el corredor que le colocó a ustedes. Todo el corredor es nuestro, que después la otra parte, San Agustín era lo suyo, que ellos están en una licitación y que todavía no han tenido, como llamado a licitación, demora un tiempo más, todavía no han hecho apertura de sobra, así que ahora entramos en todo este... Vamos a hablar de un lío económico, que la verdad que nos está perjudicando a todos. Así que se tomó una decisión de... Nosotros ya veníamos varios meses atrás trabajando en el cuneteado del camino, arreglando y cambiando las alcantarillas de cruce, poniendo... Lo que estamos haciendo hoy es trabajar, estamos recibiendo 5 o 6 camiones por día, hemos tomado la decisión junto con el personal, que tengo que felicitarlo, porque el personal hasta el día sábado le hemos dado la prioridad de trabajo, sabemos que es un costo, bueno, los productores también tendrán que saber que es un costo tener los hombres los días sábados feriados, trabajaron. Así que bueno, estoy contento, lo bueno que todo esto nos va a dar una ventaja que es, ahora porque no llueve más hace tiempo, pero el día que llueva se van a dar cuenta de lo que es, como pasó en el 2016, la destrucción que hubo de tambera, de ganadera y demás por el aislamiento que tuvo la gente y ese aislamiento le produjo retirarse de los campos y que haya quedado sin gente. Entonces hoy las escuelas rurales van a poder tener el aporte nuevamente de sus niños, no tener que movilizarse hacia otro lugar, van a poder llegar a tomar las clases correspondientes y bueno, después viene una vez terminada la hora que estamos hablando en un tiempo de 80, 90 días de trabajo, si el tiempo nos acompaña. Y bueno, y la celeridad de los camiones que estamos arribando entre 5 o 6 camiones todos los días a tirarlos sobre los caminos y el trabajo de los muchachos de hacer todo el alisado, el aplanado, tenemos que utilizar el equipo de riego porque hay tanta tierra que es imposible trabajar así. O sea, hay un montón de cosas en la estructura que para nuestras comunidades es un problema, simplemente pasa por lo económico. Claro. Víctor, cuando hablamos de esta cuestión, hay un trabajo previo de adecuar el camino con un abovedado y demás. Exacto. ¿Esto lo realizan trabajadores comunales? Exactamente. Eso es lo importante. En un momento surgió la idea de buscar una empresita vial que nos dé una posibilidad de... Pero claro, eso iba a tener un costo mucho mayor que si los muchachos cuando hablábamos con nuestros especialistas en camino que tengo que decir que tengo un par de hombres que son especialistas en camino y que quieren estar en los caminos, no les importa la parte urbana, ¿no? Que eso está bueno. Y ir a verlos a trabajar y trabajar 8 horas consecutivas y verlos con toda la tierra encima y mugre y demás. Yo tengo que decir, no puedo decir más nada que agradecerles lo que han hecho ellos, que hacen ellos y van a hacer todo este tiempo, ¿no? Con las herramientas rudimentarias que tenemos porque no tenemos ninguna tecnología que nos sobre para nada. ¿La maquinaria es de ustedes también? Sí, sí, la maquinaria es nuestra. Es decir, la maquinaria la aportan las comunas. Sí. ¿Los trabajadores? Sí, los productores cuando ven que vamos un poco, ellos también salen con sus propias máquinas porque hicimos un listado de máquinas, los productores sí pueden colaborar con colocar algunas alcantarillas, acomodarlas o ir al frente en acomodar algo del camino que el empleado nuestro diga, mira, podemos corregir esto, porque hay cosas que después se tienen que ir corrigiendo. Hacer el cajoncito de 15 centímetros de profundidad para que justamente el ripio no se vaya a las cunetas que quede adentro, eso también sirve para preservarlo en el futuro. ¿Qué quiere decir? Con una pasada de máquina y agregado de material vos lo tenés permanentemente. Porque acá no es pensar que vos tirás el ripio y la gente lo utiliza y después se deja abandonado. Hubo muchos caminos que se enripiaron y con el tiempo, por no continuar la estructura de mantenimiento, se pierden. ¿El mantenimiento va a estar a cargo de productores? El mantenimiento va a ser así, este pequeño grupo de productores, que los afectados son como 20 y pico productores, un poco más, 25, entre tambo, ganadero y agricultores, se formó ese consorcio, ese dinero, esa tasa rural de que se va a cobrar va a parar a esa cuenta especial de esos productores y ellos cuando tengamos unos pesos compraremos camiones, compraremos material, compraremos alcantarillas con lo que vaya a poder ingresar de esa parte que es de lo rural. Así que están de acuerdo en trabajar y el sostenimiento de esto es muy importante. Claro, porque la obra se entrega impecable, pero después hay un proceso de sostenimiento. Es como cuando uno inaugura una casa, a los 5 años hay que pintarla o hay un deterioro. Es lo mismo, en la casa te dicen garantía 10 años, sí, a partir de los 8 vos ves que todos los materiales se caen todos a pedazos y si vos lo dejás tenés que volverlo a reinvertir. Las unidades, todo lo que vos hagas, la tecnología que hay hoy en lo que sea, está bueno, pero el sostenimiento de cualquier cosa necesita inversión. Inversión. Y la inversión, nosotros tenemos el ejemplo del camino límite que está allá en la curva, que era el primer camino que se hizo ripiado con San Agustín y con San Carlos Norte hace 20 años. Es un camino que se perdió. Estaba todo ripiado para salir con la producción también a ese lugar, que después saben que la autovía hicieron un rulo muy malo, ahí hubo un problema bastante ilógico, que no colabora, por ejemplo, el corredor de la 19 en ese tema. Así que, bueno, hay muchas cosas que ahora lo importante es ganarle tiempo, lo importante es si hubieran caído unos 10, 15 milímetros como para aplanar toda esa tierra. Imagínate que volvemos a ver caminos en plena época de sequía y cuando viene el viento se lleva el camino, ¿no? ¿Víctor, antes del fin de año está terminada la obra? Y queremos terminarla antes del fin de año, lo más rápido posible, porque a nosotros nos urge un tema, como te digo, gracias a Dios el concurso de crecios está cerrado, está todo pagado. Sí, el material que es lo más importante está. Ya está, después de venir lo que venga, ya está. Y están, digamos, se ha hecho el cálculo matemático de qué cantidad de camiones van por qué cantidad de metros. Exacto, la idea eran 10 camiones por día, pero el problema es que con 10 camiones por día no sabemos nuestra estructura de esos caminos, no da como para tirar 10 camiones consecutivos, porque encontramos lugares más anchos, lugares más angostos, curvas. Tenemos que pensar también que llevamos a la logística de la empresa al lugar donde hay curvas chicas, donde ahí no puede ir justamente una baltea volcable, tiene que ir uno para atrás, en los caminos, o sea, hay un manejo del ripio que no podés desperdiciar, porque si lo tirás mal, lo tirás a la cuneta, y tirás a la cuneta no lo recuperás. Seguro. Por eso digo que hay, en teoría, infraestructura te está diciendo en realidad que es una obra metiéndole patas 70 días, según la empresa, la logística dice que estamos hablando de más de 80, 90 días.